No te es como un huento derramado en mi ser que habita en mi Es un río de agua viva que fluye muy dentro saciando mi ser Nombre que me ha dado la vida, dando gran dolor para Dios Hoy en sacrificio vivo, eleo mi voz Vengo a rendirme a tus pies Señor Ofreciendo mi corazón Quiero entregarte más que una canción Mi vida y todo lo que soy Razón de vivir me has dado por tu nombre Jesús Vengo a rendirme a tus deseos Ofreciendo mi corazón Quiero entregarte más que una canción Mi vida y todo lo que soy Razón de vivir me has dado por tu nombre Jesús Razón de vivir me has dado por tu nombre Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!